¡Hola amigos! Vienes al canal, espero que estén muy bien y si no se les gustó todo mejor y yo soy Leo Te quiero dar la bienvenida una vez más a este, mi canal, nuestro canal Y bueno, yo hago video reacciones a mucho tipo de música, cantantes, videos, lo que tú quieras yo reacciono de verdad Solo déjamelo acá abajo en los comentarios y voy a ir a reaccionar Y bueno, siguiendo sus recomendaciones y una serie de videos que estoy haciendo Estamos reaccionando a las canciones del Benidorm Fest Como saben, ya las publicaron, son 18 canciones Y pues estamos reaccionando, esta es la... esta es otra reacción En este video voy a reaccionar a la canción que se llama Yo Quisiera Y es interpretada por Alice Wonder Vamos a ver de qué va, puedo ver en sus fotos Que es como muy... no sé, como muy alternativo Pero bueno, vamos a ver de qué va Ok Ok ¿Qué más da? Si no saben lo que llevo dentro Óyeme Ok Ok Muy acústico, ¿no? Muy... solo su voz Mirarme se puede sentir miedo, ok Yo quisiera... volver... pero no puedo... ¿Qué voz? Ok, ok Toda la tregua Me gustan los efectos que le están mintiendo Así es como que su voz tenga otro tono, otro giro Parar en tiempo Parar en tiempo Me gusta su voz, es muy linda, muy... Muy... Está caramba con el alma, se siente con el corazón Dime para cuándo Wow Y bueno, esto fue Yo quisiera La verdad es que me pareció De una canción como diferente a las que había escuchado antes Creo que es una canción que realmente nos está tratando de dar un mensaje, ¿no? Es como yo quisiera hacer algo por mí Yo quisiera poder mirarme a los ojos Creo que puede tener muchas interpretaciones sobre realmente a qué se está refiriendo Pero creo que es una canción que te hace pensar Que te pone... que te puede llegar Que te está diciendo Yo quisiera que, ¿no? O sea, creo que puede tomarse de varias formas O sea, no sé... Ahorita se me vienen la idea, varias ideas que me llegaron Pero me parece que es una canción como... Más bien como con mensaje, ¿no? Como con la intención de querer cantar algo distinto Y no enfocarse tanto en la letra y en el... Más bien no enfocarse tanto en la música No enfocarse tanto en... como en el beat, ¿no? Creo que es algo distinto Que igual podría funcionar Porque realmente es un mensaje lindo Creo que las canciones que estuvieron como más en el top el año pasado Fueron como canciones así Y pues bueno, igual es una propuesta Pero aquí todo puede pasar Pero déjamela acá abajo en los comentarios A ti qué pareció Y bueno, pues vamos a seguir reaccionando Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí Yo soy Leo, su WhatsApp, Leo Y bye Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!